Le damos la bienvenida, como siempre, a Nelson Castro. Bella tarde, Nelson. ¿Cómo estamos? Carolina, bella tarde para todos. Saludos para vos y para Nico. Hola, Nelson. Bueno, a ver, son muchas las cosas de las que tenemos que hablar, pero la gran pregunta por estas horas es ¿qué pasa después del viernes? Después del viernes decimos porque hay que analizar las medidas, además porque vence el plazo del último decreto de necesidad de urgencia, y hay que analizar el efecto que han tenido las medidas y pensar en nuevas restricciones. Es básicamente inevitable que vayamos a un momento de más restricción a la circulación de más temas que van a afectar a nuestra vida cotidiana, Nelson. Bueno, efectivamente. Los expertos ayer, obviamente, todos tienen conciencia de dos cosas, Carolina. De la dificultad de implementar medidas de restricción extrema y de la necesidad de implementar medidas. Son dos cosas, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Los expertos han aprendido también de la experiencia del año pasado y, por supuesto, son conocedores de la realidad porque la viven. Entonces, allí hubo una decisión. Lo que se les pidió por parte de los expertos es mayor control, mayor cantidad de controles, porque todos tienen la idea que esta plata de bala, que es volver a la fase 1, es inaplicable. Y ahí entonces hay un problema, porque vos una vez que la usás y no te das resultados, se terminó. No tenés más nada. Ese es el problema muy fuerte que hoy se enfrenta. El tema clave, entonces, con el cual se va a atacar lo que venga, y Nico también me está dando información al respecto, es la restricción de la circulación y la necesidad de controles. Cosas como las de hoy, por ejemplo, las manifestaciones que tuvimos en la 9 de julio van efectivamente en contra de todo esto. Cómo se hace para controlar la circulación en el transporte público es otro de los temas. Pero también cómo se hace para controlar la circulación en transporte no público y en transporte no registrado. Allí va a pasar, por allí va a pasar la medida que venga. Y en relación con el tema de la presencialidad en las escuelas, lo que hay es una decisión o por lo menos una sugerencia de actuar basados en la evidencia, que es de lo que nosotros venimos hablando desde hace ya días, en el sentido de ver cuáles son aquellas escuelas que representan, desde un punto de vista epidemiológico, lugares en donde la circulación es mucho mayor. Por ejemplo, los chicos tienen que viajar en colectivo, los padres también, y más porque sin duda, está en una circunstancia distinta a la escuela en la cual todos los que viven, viven a dos, tres cuadras y van caminando. Así que vamos a eso con una situación desde el punto de vista sanitario realmente muy complicada. Mientras tanto estamos viendo la imagen, de verdad, hay puntos de la ciudad muy difíciles para circular. Estamos a 20 minutos de que empiece la hora de la restricción de la circulación, pero también lo que pasa es que al estar más restringido el transporte público, hay más gente trasladándose en auto a distintos puntos de la ciudad, a su lugar de trabajo, y esto complica también la circulación en la ciudad. Se complejiza todo, se toca una variable y luego se complejiza el funcionamiento cotidiano de todo. Nico, ¿qué información tenés vos sobre lo que espera la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y ese punto medio en el que pueden llegar a encontrarse de cara a este nuevo periodo de restricciones? Mira, primero si querés te digo qué es lo que están pensando para bajar la circulación del tránsito y del transporte público. Voltear todas las credenciales y las habilitaciones que se dieron hasta ahora a través de las aplicaciones y de las webs oficiales. Es increíble, pero es así. Dicen las autoridades que aceptaron estas credenciales, que el sistema terminó permitiendo hacer viajar a todo el mundo, trabajó desde que con las nuevas restricciones no podrían hacerlo, y la idea sería, porque está todo en el análisis, es lo que repiten todos los funcionarios de los tres distritos, es que se caigan todas esas nuevas credenciales y todos tengamos que de vuelta hacer esos trámites en la web para circular y entonces ahí bajaría la circulación porque habría, digo, en potencial mucha gente que está viajando y que no debería hacerlo y hay que ver igualmente quienes van a ser considerados nuevos esenciales después de las restricciones. Después, hasta ahora, si no se rompe el nuevo pacto, digámoslo así, en la nueva ola del COVID, los tres distritos aceptaron ceder cada uno a algunas de sus exigencias, sobre todo a la Ciudad de Buenos Aires que dejó trascender al periodismo y además a la Casa Rosada que podría aceptar bajar la presencialidad total en la educación, no, tal vez, que los secundarios sean en forma virtual durante 15 días y no cerrarán ni los primarios ni los jardines, pero hay más medidas, después te las cuento. Bueno, a ver, Nico, y le quiero pedir a Nelson su opinión. Pasemos un poco en limpio lo que se sabe sobre las posturas que tendrían ahora los distintos distritos, principalmente provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y ese punto medio en el que espera que se encuentre en el gobierno nacional. Si te parece, vamos a ponerlas a pleno y las repasamos con Nico. A ver, la provincia de Buenos Aires, y esto lo han dicho varios funcionarios, el propio Sergio Berni, el propio Axel Kicillof, una especie de shock, ¿no? Un cierre total por 15 días. Si mal no recuerdo, Nico, Sergio Berni fue más lejos, incluso habló hasta de un horizonte de 21 días, ¿no? Sí, sí. De un cierre total, total, ¿no? Sí, como decía, creo que Nelson lo dijo, es como un vocero de Cristina Kirchner. Repito esto acá, quien está asustada por la situación, por la información que le pasan desde la provincia de Buenos Aires, es Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, que temen que colapse realmente el sistema de salud y calculan que electoralmente, eso obviamente más allá de que también, ¿no?, tienen en cuenta la pandemia, podría afectarlos. Y además también están insistiendo para que se critique a Horacio Rodríguez y a la Reta, que consideran un enemigo. Esta vuelta a fase 1, el gobierno de la provincia de Buenos Aires la aceptaría dejar de lado, dejar de lado, porque tampoco la quiere aplicar el presidente de la nación. Sí, y dicen que no sería estrictamente fase 1, porque todas las industrias, el sector agropecuario y la construcción con transporte propio podría continuar. Esto es lo que piden en la provincia. Bueno, a ver, Ciudad de Buenos Aires, lo que vos decías, Nico, sumar medidas, y atención, la idea de una presencialidad negociada, y hay que ver ahí qué pasa o si se desacoplan las medidas para primaria y para secundaria, o si son distintas las restricciones en cada uno de los niveles y los locales comerciales con atención en exteriores. Y a ver, repasamos lo de nación, Nico, corregime, o agregamos un equilibrio. Sí, hacer como un árbitro, no entre la provincia y la ciudad, y además garantizar el mayor control en las medidas, y después podemos hablar de lo que podría pasar en la Corte Suprema. Bueno, atención, bueno, esa es una definición y todo un tema aparte. Pero bueno, a ver, Nelson, ¿va a alcanzar con este punto medio o vamos hacia un esquema progresivo cada vez más restrictivo? Mira, va a depender de lo que pase con los casos. Hay un tema clave allí, el cono urbano es incontrolable, porque eso ocurrió también durante la fase 1 del año pasado. Nosotros nos encontrábamos con testimonios a diario de la situación que allí se vivía, sobre todo en los lugares en donde la pobreza y la marginalidad lamentablemente reina. Así que ese es un tema muy fuerte. Yo cuando lo escucho a Verdi hablar de, vamos a ir a una situación de restricción y mayor control, en la provincia de Buenos Aires es imposible. Porque ese núcleo nunca pudo ser adecuadamente controlado, ni aún el año pasado, en el momento de mayor acatamiento de las normas. Así que esa problemática, yo te diría que pone en jaque a toda la estrategia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque ahí está el problema. Después en las ciudades del interior no hay mayor problema, Carolina. Entonces, el gobierno de la provincia de Kicillof, que dice querer ir a eso, en la realidad no lo puede cumplir, porque no se pudo cumplir el año pasado. Lo digo esto, y no para regodearme de nada, sino para tener en cuenta qué es lo que se vaya a hacer y fundamentalmente cómo se vaya a controlar en el contexto de hoy la situación sanitaria que se vive, que impone este tipo de medidas. Pero lo digo porque después nos vamos a encontrar con esto de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a lo mejor, blande medidas más duras que en la realidad. Hoy con lo que es las redes sociales, fácilmente podés comprobar que no se cumple. Y eso representa un problema para generar una conciencia de cumplimiento. ¿Por qué? Porque en cuanto a vos ves que no cumple el otro, alguien dice, en vez de decir, bueno, no, yo no voy a hacer lo que hace el otro, lamentablemente en muchos casos se copia. Así que pongo un punto sobre esto para que no se repita lo que sucedió el año pasado, cuando hubo la vuelta, supuestamente, a la fase 1, que el gobierno pintó, en ese momento había conferencias tripartitas de Alberto Fernández, Rodríguez Larreta, todos dijeron que había sido un éxito, la realidad demostró que había sido un fracaso. Bueno, a ver, Nelson, muchas cosas han sucedido. Hay una reunión con los proveedores de oxígeno. Quiero pedirte a vos una reflexión y también que nos des el contexto. ¿Qué es lo que está pasando con los insumos, con lo que se necesita para hacerle frente a esta segunda ola? Hemos hablado, y mucho, sobre cuán robustecido está el sistema sanitario de cara a esta situación, ¿no? Bueno, ese es un problema muy importante, porque obviamente lo del oxígeno es como la punta del iceberg, no es solamente el problema con el oxígeno. Pero ahí lo del oxígeno está marcando una falta de preparación para el sistema como tal. Porque el sistema, además, y esto es una responsabilidad del gobierno, de no haberlo previsto, no es una culpa del sistema, porque el sistema, digamos, atendió diciembre, enero, febrero, un montón de patologías que habían quedado demoradas. El gobierno debió haber, en diciembre, alertado esto para ver hoy cómo el sistema estaba mejor preparado. Entonces, no solamente es un tema de disponibilidad de camas, sino de esto. El oxígeno está faltando. Es decir, las otras patologías hoy no están demandando gran cantidad de oxígeno. Por lo tanto, allí faltó preparación. Pero no solamente es el oxígeno. Porque la idea del oxígeno tiene que ver con el paciente, ya sea que necesita lo que se llama la bigotera, ¿no es cierto?, porque está saturando poco, o aquel que necesita en medida extrema el respirador. El respirador no es solamente el respirador, Carol, indicó. No es solamente el oxígeno. Vos tenés que tenerla a la persona sedada. Para tener a una persona sedada, vos tenés que dar medicación. No voy a especificar cuál, pero distintos tipos de medicación. Esa medicación también hoy está, en algunos lugares, allí a un punto de escasear. Y eso también es producto de una falta de preparación. Así que es de una complejidad grande, hoy lo que está representando la exigencia para el sistema como tal, y que está mostrando esta falta de preparación. Para que tengas idea, hoy me lo comentaba y me daba el dato el profesor Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínica, un paciente, por lo menos el costo que ellos tienen, de terapia intensiva por día, requiere un gasto de 100.000 pesos. 100.000 pesos por día, hoy es el promedio que el Hospital de Clínica tiene registrado para el costo de un paciente en terapia intensiva. Esto de ahí te das cuenta del esfuerzo que hay que realizar. Pero el problema es que aún cuando tengas ese monumento, no tenés hoy todos los insumos, y eso es falta de preparación, claramente. Esto es muy, muy importante lo que marcas, y también vuelvo a hacer hincapié en el recurso humano, ¿no? Para atender los cuadros graves. Esto es bien importante también para remarcar. Bueno, en medio de esta situación, hablábamos de un diálogo quebrado, Nelson, Nico, en los últimos días. Bueno, hubo ayer una especie de, sí, llamado al diálogo por parte del presidente de la nación, Alberto Fernández. Repasábamos ayer las declaraciones, pero hoy acusó al expresidente Macri de no haber terminado un complejo de viviendas por odio. Esto es lo que decía. Son tiempos muy difíciles, muy difíciles, que no se resuelven haciendo política en este contexto. En este contexto tenemos que hacer como hacemos con Diego. Nos olvidamos de la política, digo que te hace falta, Alberto necesito, y tenemos que estar juntos, trabajando. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas de estas casas quedaron prácticamente terminadas en diciembre del 2015. Y me pregunto, ¿cómo alguien no las terminó? ¿Cómo fue que alguien no pensó en la necesidad de tantos de ocupar estas casas? Y la verdad es que no la encuentro respuesta. La única respuesta que la encuentro, saben cuál es, es el odio. El odio. Bueno, Nelson, una reflexión sobre esto que sucedió en un día, sucedió, digo, en 24 horas. Bueno, es lo del presidente de la República, que se ha transformado en un emblema del kirchnerismo. Más allá de la crítica que puede merecer la gestión de Macri o no, ¿no es cierto? Que tiene muchas para hacer, ¿no? Ahora, este mensaje es lo que es el kirchnerismo, Carolina. ¿Y cuál es el problema que encierra? Encierra un problema muy importante, Carolina. Muy importante, Nico. Que no le crees más. En un momento en el cual el gobierno necesita ser creíble. Entonces, yo no sé cómo no se da cuenta el presidente de la República, porque ya todo esto, digamos, tal o cual cosa, más allá de que le pueda responder alguno, no la hizo, si la hizo, o tenga razón, digamos, pero la contradicción hace que hoy no se le pueda querer al presidente de la República. Y yo digo, ¿cómo no se da cuenta el presidente de esto? Si es lo que él, desde esta casa, en este lugar y en tantos otros, le criticaba a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo el presidente puede ser tan miope de no comprender lo danino que es esto? Porque en un momento en el cual vos necesitás, nosotros necesitamos que el presidente cuando diga vamos a trabajar mancomunadamente, genere confiabilidad por parte de la gente para que la gente cumpla, cuando vos tenés estos mensajes contradictorios, está marcando una mentira. Si vos no le crees, si el presidente no se da cuenta que su palabra devaluada es un instrumento clave contra la posibilidad de convencer a la gente para que cumpla, no tenemos solución. Porque este es el elemento determinante, que vos lo veas al presidente de la República con discursos superadores de toda esta división. Y que la gente diga, bueno, el presidente dice A, dice B. Entonces, esto se traslada, además, Carolina y Nicolás, a otro tipo de cosas, porque no queda solamente acá, lo quiero marcar. Porque entonces vos cuando ves esto que recién estábamos hablando, no estaba hablando Nico, bueno, negociación con Pfizer. Puedes decir, ¿será verdad o es una cortina de humo? Negociación con el otro. ¿Será verdad o es una cortina de humo? Yo no sé cómo el presidente no entiende esto, que va a ser capital, porque esto no termina el viernes que viene, como lo habíamos dicho, ni termina el otro viernes. No se sabe cuándo se termina. Sí, Nelson, ya vamos a hablar del tema Pfizer, porque además nunca supimos bien por qué falló en primer lugar la negociación, ¿no? Porque nunca se terminó de transparentar eso. Nico, una reflexión sobre esto que acabamos de ver y escuchar. No, podría ser tomado un chiste, pero no. La verdad que es cierto lo que dice Nelson, ¿no? Esto de dejemos de lado las diferencias y después decir que Macri no termina una vivienda por odio. Es casi un elogio, ¿no? O en la imaginación del presidente quedó de lado algo que debería tener muy presente, ¿no? Primero, hay alguna prueba, y esto no es para defender a Macri, que alguien podría no terminar vivienda por odio. Odio a quién, si ni siquiera estaban, se podían escriturar, no se sabía quién iban a ser sus dueños. La verdad que el presidente podría haber pensado otra cosa. Es cierto. Que no se terminaron por corrupción. No. Porque está preso el secretario de Obras Públicas de los dos gobiernos de Cristina Kirchner, José López, por aquella noche en la que todos lo vimos tener esos bolsos con 9 millones de dólares. Está preso Ricardo Jaime, secretario de Transporte, y también acaba de salir un fallo muy importante del Tribunal Oral 4, de la ruta del dinero acá, diciendo que la plata del mayor constructor de la Argentina en la era acá, Lázaro Báez, fue dinero de la corrupción y que eso se tiene que tener en cuenta en el juicio de Cristina Kirchner en vialidad. O sea, ¿cuántas casas no se hicieron en la Argentina por corrupción? Podría nombrar a Milagro Sala también. Ahora, esto lo digo desde otro punto de vista, ¿no? Porque acusar, así con argumentos tan que no son libianos, en realidad son palabras muy fuertes, que no tienen la verdad que más allá de... No tienen sentido. Por odio. Otra vez, además vuelve ese discurso del odio y del amor. Yo no sé a quién odiaba en Avellaneda Macri. La verdad que son palabras, en principio y con todo respeto de la investidura de la presidencia, son poco serias. O sea, por la imaginación de Alberto Fernández, esas casas no se terminaron por odio de Mauricio Macri. Es por la imaginación. Igualmente hay toda una polémica que es anterior, ¿no? Este barrio que se imaginan que ya tiene muchos años, ¿no? Y varios gobiernos de no poder terminarse. Hay mucha gente que no tiene vivienda en pandemia. Entonces tal vez, me parece que, y también con todo respeto, el pensamiento más positivo es, vamos a hacer miles de viviendas por amor. Sí, y yo pensaba, ¿no? Como si no hubiera, digamos, suficiente angustia colectiva echarle nafta a ese fuego hablando de algo tan profundo, ¿no? Como el odio, ¿no? Y tan horrible, algo que hace tanto daño en un tejido social. Bueno, y esto que decías vos, Nelson, ¿no? Cómo esto asemella en la credibilidad cuando se contrapone con tanta cercanía en el tiempo con un llamado al diálogo. Hablemos ahora de Pfizer. Hicimos una especie de compendio, resumen de todo lo que sabemos hasta ahora sobre las negociaciones con el laboratorio. Mirá. Se nos pidió una ley que les diera esa inmunidad. La ley estuvo en el Congreso. Que el contrato no lo firmara yo, sino lo firmara el presidente. Es decir, en rigor de verdad son condiciones un poco inaceptables. La voluntad política de la Argentina es tener la vacuna de Pfizer como la de tener de toda la vacuna. Y la prioridad es cuándo la íbamos a tener. Estamos en negociaciones con Pfizer y con AstraZeneca y Oxford para comprar vacunas. Estas vacunas estarían disponibles en Argentina en el mes de marzo. Tiene que haber acuerdos entre las partes. Y eso significa no solamente ponerse de acuerdo en las cláusulas que en su momento no estábamos de acuerdo, sino también tener una propuesta interesante para la Argentina de entrega en tiempo y forma de esas vacunas. Y la posible propuesta que pueda hacer Pfizer. Por lo general, seguimos dialogando con todos. Y en cuanto podamos firmar nuevos contratos, lo anunciaremos. Bueno, a ver, Nelson, ¿vos qué información tenés sobre por qué falló en primer lugar? Recordemos que en la Argentina hubo realmente muchos, muchos voluntarios en el proceso de investigación que luego termina en la vacuna de Pfizer, utilizada en muchos países del mundo. ¿Qué pasó acá? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Y ese es uno de los problemas capitales que te genera ahora esta duda. Porque si fuera así como, imagínate que si fuera como lo dijo Ginés González García, vos decís, bueno, si pedían a la firma de presidente, en Chile también la pedían, en México la pedían, en Brasil la pedían, en Uruguay la pedían. Bueno, qué raro que los otros no lo hubieran denunciado. Pero supongamos que fuera así. Presidente de la República, digamos, ¿qué le interesa? El bien común. Por el bien común. Vos decís, mira, lo firmo. Después los criticaré y diré, miren, ¿saben qué? Pfizer me exigió a mí firmar. Y yo lo hice por el bien público. Mirá, oírlo, que estaríamos diciéndole, bueno, qué bien que estuvo el presidente de la República. Pensó en el bien público. Si así fuera. Porque si así fuera, uno dice, ¿y por qué ahora sí y antes no? Cambió algo, porque el gobierno debería decir, bueno, Pfizer cambió su actitud. Y efectivamente está pidiendo, o algunos de sus pedidos los bajaron. ¿No? Alguno, ahorita va viendo, bueno, ¿qué pidió? ¿Una embajada? Los Glaciares, el Banco Central. Porque esas cosas, si fuera ese disparate, vos lo denunciás. Y claramente no negocias más. Con un laboratorio que además tiene mucha actividad acá en la República Argentina. Digamos, mucha actividad. No es que es un laboratorio exógeno a la Argentina. Así que todo lo que se sabe es que no hay nada claro, no hay nada contundente. Y tan poco claro y contundente e insubstancioso debe ser, Carolina, que hoy están negociando otra vez. Vos no negociás con un laboratorio que te pide la soberanía, que te pide cosas indignas, a no ser que señales este laboratorio que pedía el cielo, el infierno y otras cosas, renunció a esto. Vos no lo haces. Digamos, después de estas cosas, vos con el mal no negociás. Así que forma parte de estas inconsistencias del gobierno que efectivamente se creyó que tenía todo solucionado con AstraZeneca y demás. Y lamentablemente no funcionó. Pfizer iba a dar a la Argentina cuanto menos 3 millones de dosis. Y para que nos demos cuenta de lo incongruente, Pfizer fue el primer laboratorio que pidió a la ANMAT la autorización de su vacuna. Mucho antes que todos los otros. Gracias.